El gobierno está intentando elevar un proyecto que baje la edad de imputabilidad de menores de la vigente, 16 años, a 14, porque dicen que hay una brecha de los 15 años que no pueden solventar en cuanto justamente a la delincuencia de los chicos. Este proyecto habla de que a medida que vayan delinquiendo van a haber diferentes escalas de acuerdo al tipo de delito, con violaciones, asesinatos, portación de arma de fuego serán las que reciban penas más severas. Supone que el menor de 16 es inimputable, independientemente de que se puedan generar alguna medida de seguridad. Y a partir de 16 y 18 ya operan niveles de responsabilidad penal juvenil. Estas son normas muy rígidas. Un poco me parece que el tema de trabajo de esta comisión de expertos será tratar de dar mayor dosis de flexibilidad a estas normas. Justamente viendo algunos casos concretos, que los jueces también puedan tener para ese caso concreto algún otro menú de posibilidades que tiendan a una reinserción real y no a una reinserción ficta. El ex juez de menores de La Matanza, Rodolfo Brizuela, quien estuvo alojado en un instituto cuando tenía 7 años, advirtió que antes de bajar la edad de imputabilidad se deben contemplar otros aspectos. Hay que implementar toda una serie de políticas que tienen que ver con lo laboral, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la educación, que es lo que no tenemos. Y por el otro lado, creo que los políticos son muy rápidos para tratar de conseguir ventajas porque ante hechos conmocionantes como el que ocurrió hace pocos días en la ciudad de Buenos Aires, ya saltaron para decir, vamos a armar una comisión para tratar el tema y bajar la edad de imputabilidad. Fue tras el asesinato de Brian Aguinaco, el adolescente de 14 años, que fue baleado en el barrio porteño de Flores por otro joven de 15, que el gobierno indicó que la reforma del régimen penal juvenil era una deuda pendiente, aunque estaba contemplada en el proyecto Justicia 2020. Según trascendió, la iniciativa apuntará a invertir la carga de la prueba. En algún caso, en los menores de 14 a 16, será el fiscal que tenga que demostrar esa comprensión del hecho punible y en el caso, digamos, de 16 a 18, en la forma inversa. Y también diferenciar los casos graves de los casos leves. No necesariamente la respuesta del Estado tenga que ser la misma para casos graves que para casos leves. Otro de los aspectos es la cantidad de menores en conflicto con la ley penal. Aunque socialmente se suele indicar que se trata de un porcentaje alto, las estadísticas oficiales lo desmienten. Según el Ministerio de Justicia de la Nación, en nuestro país hay 3.908 menores de 18 años que están alojados en institutos o estuvieron institucionalizados. De ellos, el 89,5% tiene de 16 a 18 años y el 10,5% restante, menos de 16. Si a mí me dicen, pero tenemos chicos que cometieron delitos muy graves, sí. Hay chicos que cometen delitos muy graves. ¿Son muchos los chicos? Te puedo asegurar que no. Son muy pocos los chicos que cometen delitos graves. La utilización de los menores de edad para la comisión de delitos es otro de los aspectos que están contemplados en la actual ley y la anunciada reforma. ¿Víctimas o victimarios? Este es un tema grave, justamente lo hemos hablado con la Ministra de Justicia de Salta. Bueno, ellos han detectado que muchos dealers de la droga se jactan de tener a menores como parte de su cadena de distribución, sabiendo el poco riesgo que corren, digamos, ellos primero como cadena de la organización delictual y por otro lado la posibilidad que tiene el menor frente al descubrimiento del ilícito de ser declarado inimputable. El abordaje temprano de la situación de vulnerabilidad de los menores es una de las coincidencias entre quienes impulsan o critican la baja a 14 años en la edad de imputabilidad. Es consecuencia de un Estado ausente, siempre el Estado estuvo ausente. Resulta que ahora, frente a la conmoción de este hecho grave, aparece el Estado queriendo estar presente y decirle a la gente vamos a hacer tal o cual cosa. Hace más de 50 años que se está discutiendo esto, pero siempre se discute cuando aparece un hecho grave. ¡Gracias!